hola gente vale mirad han salido gestos de la serie de ídolos gesto campeones significa un tema de dj caleta pues vamos a mirar eso parece el jiggle jiggle que sale la temporada 4 no la 3 no solo no es confundido vale pero eso no es lo que hay ahora quiero llevar este gesto y este me los voy a comprar si me los acabo de comprar si me acaban de quedar 800 pavos pero puedo conseguir otros 200 tendré 1000 y ya paso 900 me quedarían solamente 50 pavos despues de comprarme el pas batalla de la temporada 1 del capitulo 5 si pero lo malo es que estos dos dobles ojir los tendría que mandar al carajo mira el hot marat el baile exclusivo puede ponerle el favorito ah no si yo lo tengo el favorito ah me duele tener que experimentar hot marat ah en serio ya esta son dos baile distintos y vamos a estar jugando al battle royale ahora no se les diarias vale despliegar vale escopetas visitar estas dos ubicaciones no voy a escoger una tiene que ser las dos no se si en el capitulo 5 eh empezaré a jugar en modo con construccion porque eh esta temporada la temporada UG del capitulo 4 ah eh pues he empezado a jugar en modo con construccion osea le he dicho adios al modo sin construccion porque claro este mapa apenas tiene cobertura natural vale mira la un ejemplo son las montañas quedan puestas triodinas luego enseñare el mapa y ya esta ya la gracias al momento pues ahora visita templo tamate ya he completado todas las misiones de fuerza los hitos de desafío me falta completar la ultima fase de la misiones de exploración me faltarían misiones de combate mía más gente va cayendo a tiempo no 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 Por esto uno puede pensar que hay bots, y por desgracia es verdad, pero claro, eh, bueno, no habría diversión, no sé, yo soy un jugador casual, y quiero tener más posibilidades de ganar. O sea, Sloan y el agente Jones no estaban en el capítulo 1, y ahora, en la temporada OG, nos hacen creer que estuvieron en el capítulo 1, vale, no, estoy haciendo una tontería. Pues, mira, escopeta. Y había que ir ahí también. Pero tranquilos, que posiblemente en la última actualización del mapa no estarán las zonas de la grieta, y por lo tanto no estaremos lidiándonos con la hora del taco. Que tantos malos recuerdos nos daba. A mí no me dio tantos. No sé, no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía en la anterior hora del taco. Y a los quarts le ponen combustible. En el capítulo 1. Qué bien, ¿no? Tío, no, o sea, es que si le ponéis combustible a los quarts, estaréis, eh, arruinando el fondo de antes. Es difícil de hacer una esplovacia estas fáciles. No tanto, pero, a ver, esto es básicamente, bueno, entre otras cosas, lo que pasa. Da igual si haces algo bien. Lo acabas haciendo mal, al final, sea o no en contra de tu voluntad. Que eso es lo que pasa. No puedo ver los pasos Vale, ahora sí los veo Pero no sé dónde está Venga, intenta manipularme Claro, si espera yo que entregué la escopeta esa Te habría rentado yo, capullo Nada, ya recoger No, ya caer y destruir después No, ahora Está la casita, no va a perder Este problema es una mierda Vale, sí, es una mierda, pero O sea, sí, me gusta la mierda, algún problema Es como si yo te dijera a ti que Mira, que hagas esto Por muy bueno que sea Por mucho que digan que esto es realidad Yo puedo decir que es una mierda Si me apetece Pensarás que soy gil Oye, si te digo esto, ¿verdad? Pues pasa lo mismo Si tú dices algo O pasa lo mismo si tú lo haces Mira, esto es una mierda Vale, me callo Mejor que, nos lo digo, megaloc Con su vallacito Del plátano El vallacito, sí Gracias por ver el video 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 Vale, a ver Me falta un cofre para abrir Me falta un cofre para abrir Ya está, ya he abierto cofres Yo, ¿dónde está la escopeta práctica? ¿Vale? 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 A bailar ¿Vale? ¿Se le va a pasar a la pilar a tu mamá? ¿La escena es práctica? ¿Vale? ¿Con regalo? ¡Ah, claro! No, no me da tiempo. ¿Por qué no? No. ¿No se trata de combate? ¿Sí? Pues nada. Adiós a la escopeta táctica. Venga. Hasta luego, chavales. Escopeta táctica, por fin. ¡Vamos a la escopeta! ¡Vamos a la escopeta! ¡Vamos a la escopeta! No, ¿para qué quiero una dinamita si puedo completar un desafío diario que tiene que ver con otra cosa? Ah, bueno, creí que había algo por ahí. Vale, sí. Hay alguien por ahí. Ya está. Se acabó. Tu puta madre, soplapollas. Pues nada, a veros no disparo al tuntún. Así no fallo, joder. Así no fallo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias. 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 ¡Eh! ¿Está bien? Me he burlado de uno. ¡Eh! ¿Está bien? Me he burlado de uno. ¿Usted me pasa? ¿OKo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Es Ferdinante? ¡Aash! ¡Ah! «¡Ah! ¡Jijijija! A ver si puedo He malgastado La única O sea, el único bidón de plasma que tiene No puede ver nada Joder, macho ¿Pero cómo consiguió sobrevivir? No puede ver ¿Dos headsots? Adiós ¡Siu! A ver ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¡Eh! 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 Ven, ratita, no tengas miedo, llorón. Adiós. Entonces, ¿para qué me disparas? ¿Para qué me disparas? O sea, ¿para qué me lanzas un cohete? ¿Eh? ¿Para qué me lanzas un cohete si luego me disparas? Vale, vale, vale. Sé que es una... ¿Se puede ser un cohete? Es de Chile. No lo he dicho. Sí. Gracias. 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 Violación anal. Me pierdo mi propia victoria. Ah, pues no. ¿Hoy? ¿Hoy? No. 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 Oui, Si siguiera ese juego, pues mira, si Fornite seguiera ese juego como antes también. Claro, esto apareció en la temporada 5. Bueno, gente, eso es todo. Adiós.